El vino que tiene el vino, que alegra la pena mía, que alegra la pena mía, el vino que tiene el vino, que alegra la pena mía, el vino que tiene el vino, que alegra la pena mía. Nos encontramos ahora con el señor Juan Ramírez, aquí en esta cuarta edición de Andalucía Sabore, en pleno centro de Sevilla. Y bueno, que realmente me está parecido muy interesante porque además es una jornada de convivencia que estamos compartiendo con el sector de la alimentación, aglomentario, muchas características, muchas cosas interesantes. Ahora vamos a hablar con el director de la empresa que nos habla de las conservas y realmente es un campo muy amplio porque las conservas, pues como su propio nombre indica, se conserva y llega a todos lados en tartas. O sea, y esto la comemos durante tiempo. Y bueno, vamos a hablar de sus características, cómo comenzó su empresa y lo que produce. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues nos encontramos fantásticos. Fíjate que en este sector de Andalucía Sabore, la cuarta edición, que este año además se estrena Palacio de Congreso, porque en otras ocasiones era diferente. ¿Has estado otras veces en otras ediciones o es la primera vez que...? Es la primera vez que estamos, pues lo que la fábrica es de nueva implantación. Tenemos un año, llevamos un año, aunque venimos del sector, tenemos empresas desconserveras en Galicia y demás, pero aquí en Andalucía, pues la verdad que llevamos un año con la fábrica. Cuéntame, ¿cómo es vuestro sistema de trabajo? ¿Qué productos son los que envasáis? Vamos a ver, Mar Atlantis es una fábrica que está situada en el puerto de Santa María y llevamos una amplia gama de productos de conserva, sobre todo relacionados con Andalucía. Llevamos la caballa del sur, la melva canutera, ventresca en aceite de oliva, zardinilla del sur. Y también mezclamos productos gallegos, porque los dueños de fábrica y demás son de orígenes gallegos, tienen bateas propias de mejillones allí en Galicia y demás, y nos traemos para acá el mejillón gallego y también lo envasamos ahí en el puerto de Santa María. Y en principio, pues muy bien, vamos, llevamos un año, pero ya te digo que tenemos experiencia y la verdad que vamos poco a poco introduciendo la marca, es una marca nueva, pero de mucha calidad. ¿Exportáis fuera? Porque, ¿sabes? Tenemos muchos productos aquí buenos también, en lo que es la tierra, en España, pero sin embargo la exportación está a la orden del día porque le encanta al extranjero nuestros productos. ¿Exportáis mucho vosotros? Pues sí, estamos en ello. La verdad que estamos teniendo negociaciones con varias firmas y varias cadenas de Europa y demás, y en breve va a salir ya, ya ha salido algo, pero en breve va a salir ya en muchas más. ¿Dónde lo podemos encontrar actualmente vuestros productos? Nosotros, ya lo tienen, varía una gama de supermercados, en el campo, en supermercados de... En grandes superficies. En grandes superficies, sí, ya estamos introducidos, sí. O sea que ahí podemos encontrar estas conservas maravillosas y del Atlántico, que es tu firma. Del Atlántico, del Atlántico. Además, ¿por qué tienes aquí una cosita que tienes con mejillones, no así, no? Mejillones gallegos. ¿Diríamos que el producto que tenemos aquí por excelencia es el mejillón? No, en Galicia, aunque tenemos batea en Benalmádena, tenemos bateas allí también, pero el mejillón no está llegando de Galicia, de las bateas que tenemos nosotros allí. El mejillón que tiene que ser criado, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que hemos conseguido sacar mejillón bueno ya aquí en Benalmádena y lo que pasa es que llega poco tiempo y todavía no lo podemos, pero casi de la misma calidad que el de allí, vamos. Apenas se diferencia. Hablando de calidad, ahora se está hablando mucho de la calidad de los productos, ¿no? Y siempre te piden más etiquetados y tal, ¿no? Vosotros habéis pasado por todos los sellados, ¿no? ¿Qué piden? Efectivamente, antes teníamos, o sea, estuchábamos, tenemos otra gama que son conservas un poco más normales, no tienen, por ejemplo, la denominación de origen de Andalucía. Y antes las estuchábamos, el estuche solo se diferenciaba que poníamos la bandera de Andalucía, simplemente. Ahora hemos querido diferenciarla un poco más y hemos sacado una gama gourmet, en lo cual metemos estos productos con denominación de origen, como es la, ya te digo, la Melba Comunutera, la Sardinilla de aquí del sur, la Caballa del sur y la Ventresca también de los atunes aquí que tenemos cerca en Barbati y demás. Sí, es que tenemos aquí una tierra maravillosa, vamos. La verdad que sí. Pero bueno, que me ha hecho mucha ilusión y va a decir gracias, porque los chinos que nos lo copian todos, pero sin embargo que consumen vuestros productos y os lo piden, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, también tenemos, estamos en ello para mandar también productos para allá, para China. Estamos en contacto, ya le hemos mandado algunas referencias y demás y la verdad que estamos, que le han gustado bastante. De hecho, han estado en la fábrica, han estado en la fábrica, ya, bueno, han estado aquí viéndolo todo y demás y están súper contentos. Lo que no sé si vamos a poder hacer la demanda que nos van a pedir, por estos números que se nos van un poco de las manos. Y por cierto, estáis invitados allí a la fábrica, ¿eh? Queremos, ¿eh? Que tengáis en cuenta que la próxima visita es nuestra allí a vuestra fábrica. ¿Queréis dar vuestra página web o vuestro teléfono de contacto por la persona que quieran comprar y os quieran información de vuestro producto? Sí, pues la página web es www.maratlantis.es Juan, de verdad, qué encanto eres, de verdad, enhorabuena por vuestros productos y que tenéis un stand también aquí en Andalucía Sabor. Y, bueno, pues no hemos conocido aquí, esperamos que siga la amistad. Sí, pues nada, gracias. Venga, ahora.